¡Suscríbete al canal! Cuando Marvin descubrió que podía transmitir sentimientos a través de su trombón, comprendió que ambos estarían unidos por la música. La Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentan Valores de mi Ciudad Marvin vive en Palín y desde allá viaja a la capital para perfeccionar su arte musical sin importar sacrificios que tenga que hacer. Eso fue lo que me obligó de viajar, no importaba cuántas horas y venirme a qué horas, con tal de estudiar la música, que es lo que me gusta. Pero el sacrificio no ha sido únicamente de Marvin, sino también de su familia. No solo de uno va, sino que de mi familia también, porque me han apoyado en darme lo económico. A veces hasta ellos se quedan sin nada porque me decían, anda a estudiar. Tal es la pasión de Marvin por la música, que no concibe la idea de dejar sus estudios musicales como estuvo a punto de sucederle. Por problemas económicos ya no podía estudiar. Incluso lloré a veces porque no me imaginaba dejar la música. En cada interpretación Marvin se entrega plenamente a la música. Esto produce en su vida una satisfacción espiritual. La música me ha llenado al tocar, ensayar o no sé, ir a un concierto me relaja. O por ejemplo, más que todo es como una oración hacia Dios. Marvin reconoce que gran parte de su éxito se lo debe a su trombón, el instrumento que lo acompaña siempre y que se ha convertido en parte de su ser. Fíjicamente es como mi segundo corazón. Cuando nos unimos los dos somos uno solo. Así es el arte. Nos vemos el próximo miércoles. Esto fue Valores de mi Ciudad.